Estar a tribulenca mi amor Neira ya esta bailando Mi rica cumbia, mi rico son Todos miraban su cuerpo Porque esta negra es bien especial Que bonito es su cuerpo Que manera de bailar Que todo el mundo cautiva Con su forma de bailar Baila, baila, baila mi negra Este ritmo ya Mueve ya tu cuerpo morena Y empieza a gozar Baila, baila, baila mi negra Este ritmo ya Mueve ya tu cuerpo morena Y empieza a gozar Con la magia de la música Lencatízate Bueno cuando se mueve Es algo sensacional La tribulenca también Les pone a disfrutar Que bonito es su cuerpo Que manera de bailar Que todo el mundo cautiva Con su forma de bailar Baila, baila, baila mi negra Este ritmo ya Mueve ya tu cuerpo morena Y empieza a gozar Baila, baila, baila mi negra Este ritmo ya Mueve ya tu cuerpo morena Y empieza a gozar En la ya Baila, baila, baila mi negra Y empieza ares Baila, baila, baila mi negra, este ritmo ya Mueve ya tu cuerpo morena y empieza a gozar Baila, baila, baila mi negra, este ritmo ya Mueve ya tu cuerpo morena y empieza a gozar La leyenda de Honduras ¡Golay! 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 ¡Golay!